Pescador Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo para ser con él felices como tú Voy navegando sin timor El mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú Y en tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tus palabras es la esperanza Que buscamos dar pasadas Pescador, Cristo te hizo pescador Si 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 te hizo pescador Te hizo pescador Torial ¿No te inv damas? Si te hizo pescador ¡Gracias! 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 En esta carrera la delicia del Papa Beato Juan Pablo II con un fuerte aplauso de diez metros. ¡Gracias! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 Gracias. Apareció un peregrino, apareció un peregrino. Se fue acercando a la gente, acariciando a los niños, acariciando a los niños. Gracias.